Llegó el invierno y nosotros te mostramos una propuesta de alquiler de esquí en San Martín de los Andes. Vinimos a Acuaterra Rental para mostrarte las opciones y los precios que tienen disponibles. En este rental vas a poder encontrar tablas de esquí, tablas de snowboard, botas, bastones, alquiler de culipatines como también alquiler de ropa. También, al lado, se encuentra la tienda en la que vas a poder comprar estos productos si así lo deseas. Un buen consejo que podemos darte es que a la hora de probarte tus botas, te lleves las medias que vas a usar el día que esquíes. Ya que las medias de esquíes suelen ser súper gruesas, así que te recomendamos probártelas con ellas puestas. Si bien las botas no van a ser súper cómodas cuando apenas te las pruebes, recordá que el dedo gordo nunca tiene que tocar la punta de la bota. El alquiler de equipo de esquí de snowboard ronda entre 7.800 pesos y entre 9.500 pesos por día por presentar una segunda temporada. Ahora sí, estamos listos para la nieve. No te olvides de dar un skim, me gusta, comentarnos y compartirlo.